Esta es la boleta de excarcelación que la justicia ecuatoriana emitió a favor de Daniel Salcedo Bonilla. Este lunes 21 de marzo quedó oficialmente registrada con que este documento, tal y como consta en la tercera línea, se ordena la inmediata libertad del detenido, una vez que un tribunal de la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Guayas, conformado por los jueces José Poveda, ponente Henry Morán y Richard Gaibor, aceptó el recurso de apelación presentado por la defensa de Daniel Salcedo y ordenó la revocatoria de la sentencia condenatoria de cuatro años de privación de libertad por el delito de fraude procesal que se le había dictado por su fallido intento de fuga en avioneta. A Paulina Araujo, abogada y catedrática de derecho penal, le parece extremadamente preocupante el accionar de este tribunal. Parece que en el Ecuador se olvidan y muy hábilmente para ahí sí disgregar. De este proceso ya cumplió, entonces sale y se olvidan de una gran cantidad de conductas reprochables. También al ex juez Fernando Grau, quien formó parte de la misma sala de lo penal. Porque si quiso fugarse y no cumplir con las normas que había infringido, debió de haber el tribunal confirmar la sentencia y no disminuirla. Pero para los jueces la pena ya está cumplida. Y por tanto, el rostro más visible de la corrupción en los hospitales de la seguridad social debe recuperar su libertad. Sin embargo, Araujo dice que no hay viabilidad jurídica para que abandone la cárcel 4. Daniel Salcedo también ha sido sentenciado en primera instancia a 13 años de prisión por peculado y a tres años por tener un celular que es un objeto prohibido dentro de su celda. Más sentencias han sido apeladas por su defensa. Y esos recursos no se han resuelto todavía por la falta de diligencia de la justicia. De ahí que no hay sentencias en firme, que es en lo que se basa la defensa para insistir en que con esta boleta, Daniel Salcedo, ya debería salir. Veredas convertidas en dormitorios. Rejas que son utilizadas como tendederos. Espacios públicos en donde la mendicidad ha buscado refugio. Una cruda realidad que día a día va en aumento en Guayaquil. En la cual prolifera la delincuencia, la prostitución y el consumo de drogas. En la actualidad no hay una cifra oficial sobre el número de personas en situación de calle. Sin embargo, la Fundación Reza estima que hay aproximadamente 370 indigentes en diferentes sectores de la ciudad. Una situación que pone en jaque no solo a los peatones y conductores, también a los propietarios de los locales comerciales. Mala imagen sí, un poco. Las personas se asustan y todo eso. Tienen temor, miedo. Todos los días tenemos que coger, limpiar y no solamente aquí, sino en el del vecino, en el de allá, porque igual está dentro de nuestro sector. Hay clientes que a veces no vienen justamente porque ven estas circunstancias. Esta es una problemática social que sin lugar a dudas no solamente causa temor y preocupación en los dueños de los locales comerciales. Al respecto se pide acciones contundentes. A las autoridades se controlan. Tal parece que se ha hecho normal algo que es totalmente anormal. Busco algún tipo de explicación para entender por qué las autoridades no ponen asunto en esto que afea a la ciudad, da una mala impresión para cualquier ciudadano, posiblemente muestra la inseguridad en la que reina en las ciudades fundamentalmente. De ahí el llamado a las autoridades de control, a que se le dé importancia a la creación de una política pública al respecto. Hay fundaciones que hacen obras sociales como a los municipios y más, obviamente, el ministro respectivo en la área del MIES. Los tres deben elevar una política pública, hacer lo conocer al presidente y ser necesario al presidente enviar para que el Congreso, la Asamblea de la República pueda determinar una obligación a través de una ley y además poner el dinero, poner el presupuesto respectivo para que se lleve adelante. Una posible solución a una realidad de la que al parecer ni al gobierno en el municipio le preocupa. El retiro del pedido de juicio político contra el Procurador General del Estado. El correísmo se ha develado, dice el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Dice que lo importante es avanzar el juicio al Consejo de Participación Ciudadana. Políticos, se desnudan solitos los correístas. Lo que quieren es tomar el control de la institución que controla todos los poderes. Pero dado que asegura el retiro de juicios políticos, no tiene asidero jurídico. El proceso debe continuar. Un legislador que no lea la ley orgánica de la función legislativa tiene que irse a su casa. No existe, Liz, la figura en la ley orgánica, la figura de retirar un juicio político. Simón Pachano, analista político, dice que estas recientes acciones muestran que el único interés es bloquear al Ejecutivo para no darle otra opción que acudir a la muerte cruzada. Porque hay un cálculo de parte, sobre todo del correísmo, de que si se hacen las elecciones inmediatamente o en un tiempo muy corto, ellos tendrían las opciones de ganar. Pero están todas las cartas echadas. Eso se verá esta semana cuando el legislativo se pronuncie sobre el proyecto de inversiones propuesto por el gobierno. Ustedes van a ver lo que va a pasar el día de mañana cuando en segundo debate se aborde la ley de inversiones. Es muy probable que le nieguen la ley económica que está en trámite y es muy probable que se logre derogar la anterior ley económica. Por lo tanto, el gobierno se queda sin programa económico. El plazo para aprobar, rechazar u observar esta propuesta vence el próximo jueves. De lo que entonces ocurra podrían depender las decisiones que se tomen en la mesa chica del gobierno. Mi propuesta es vamos a la muerte cruzada y luego a una consulta popular. Y en esta consulta popular mejoramos, hacemos una gran reforma al Código de la Democracia. Reitero, para que no vaya gente que no sabe leer ni escribir. Con los precios de la gasolina hasta el cielo, los conductores ya buscan opciones. La verdad ha sido una de las mejores decisiones que he hecho. Durante la primera semana de marzo, uno de cada cinco compradores en el portal automotriz edmunds.com buscó autos híbridos y eléctricos, 18% más que los siete días previos. Roberto compró el suyo en California. Llego a mi trabajo y ahí me dan la facilidad de tener las dos opciones de cargador. Pero, ¿cuánto cuesta comprar un auto eléctrico nuevo? En promedio, prepárese para desembolsar entre 10 y 15% más que por uno de gasolina. Pero, no se decepcione. Hay más gente que ha venido a preguntar por modelos eléctricos. En este concesionario de autos aseguran que aunque sí el precio de los eléctricos es mayor, comprarlos también es sinónimo de incentivos. 2.850 que está disponible para todo aquel que venga a comprar un carro eléctrico y más aparte lo que el Estado te ofrezca. Según un estudio de la AAA, en un recorrido de 15 mil millas, un auto eléctrico se gastaría unos 500 dólares en energía eléctrica, mientras uno de gasolina podría consumir más de 2 mil dólares en combustible. Y el contraste no para ahí. No le tienen que cambiar el aceite y tampoco tienen que reemplazar el filtro de aire. Las principales marcas de vehículos pretenden inundar el mercado de autos eléctricos. Para finales de este año, se espera que haya por lo menos 50 modelos nuevos, algunos con precios por debajo de los 30 mil dólares. Pero tenga paciencia. Al igual que los de gasolina, los autos eléctricos también escasean ahora. El presidente Joe Biden advirtió en las últimas horas que Moscú estaría preparando ciberataques contra empresas e instituciones en los Estados Unidos de América. Esta semana, Joe Biden viaja a Bruselas y después a Polonia para reforzar la respuesta aliada a la ofensiva rusa en territorio ucraniano. Por su parte, el Kremlin negó que esté preparando ciberataques en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y también otros países en el mundo. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró textualmente que Rusia, a diferencia de muchos países de Occidente, incluyendo Estados Unidos, no se dedica al bandolerismo a nivel de Estado. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov,